¡Hola a todos! Puedes navegar por internet todo lo que quieras, pero no puedes saberlo todo sobre el mundo. ¿Sabes, por ejemplo, qué está haciendo este conductor? Este método se utiliza en las líneas ferroviarias de Tailandia y algunos otros países para evitar colisiones. El conductor recibe el bastón de mando del oficial de guardia en la estación de salida y lo entrega al oficial de la estación de llegada, que da una señal a través de un aparato especial. El oficial de guardia solo puede retirar el bastón de la máquina si la línea está libre, por lo que el sistema evita que los trenes choquen entre sí. Seguro que todavía podemos sorprenderte hoy, ¿no? ¡Es un trato! ¡Adelante! Si tienes miedo de volar en avión, hemos encontrado una razón muy convincente para calmar un poco tus temores. Se trata de una turbina de emergencia para aviones, una pequeña hélice que se utiliza en caso de fallo del motor principal. Imagínate, viajas a Alaska, estás caminando por la ciudad, ves un lindo gato, te agachas para acariciarlo y de inmediato te arrestan por intentar matar al alcalde. ¡Absurdo! Pero eso bien podría ocurrir en la pequeña ciudad de Talquitna. Conoce a Stubbs, el gato que fue alcalde durante 20 años. Fue elegido cuando era un gatito en 1997, y desde entonces se convirtió en una celebridad. El alcalde era visitado por periodistas famosos y recibía hasta 40 invitados cada día en su residencia. Para comer, Stubbs iba a un restaurante cercano donde le servían agua de menta gatuna en una copa de lujo. El alcalde falleció en 2017 a la edad de 20 años, pero se rumorea que la ciudad todavía no tolera las puertas cerradas en su memoria. Pero este no es el único caso de este tipo en Estados Unidos. En 2014, un perro llamado Duke asumió la alcaldía de la pequeña comunidad de Cormorant, en Minnesota. Los residentes adoraban al nuevo jefe y lo reeligieron tres veces. Sin embargo, en el verano de 2018, Duke anunció que se retiraba, y seis meses después de su jubilación, el alcalde falleció. Es casi imposible entender lo que está pasando aquí, pero afortunadamente tenemos una explicación. Lo que estás viendo es una ceremonia de promoción de un soldado del ejército estadounidense al rango de sargento. El soldado tiene derecho a elegir el lugar de la ceremonia. En este caso, alguien ha decidido destacarse y hacer la ceremonia en la piscina. Aún no se sabe si continuará en el servicio, pero una cosa es segura. Sus compañeros y su comandante lo recordarán durante mucho tiempo. Deberías tomar un aperitivo para la digestión, porque vamos a visitar el restaurante de comida menos saludable del mundo. Bienvenido a Heart Attack Grill, un café de Las Vegas propiedad del estadounidense John Basso. Y, sinceramente, si no supieras quién es el fundador, pensarías que la idea es de una abuela loca. La comida rápida que se sirve aquí es simplemente increíble. Por ejemplo, hay una hamburguesa de 20.000 calorías en el menú. Esa es la norma semanal para un hombre adulto. Y eso no es todo. Si no te acabas la comida, te golpean en el… bueno, ya lo puedes ver en la pantalla. Así que recuerda que no solo tus locuras más salvajes se quedarán en Las Vegas, sino también tu buena figura. Los caramelos y las barras de todo tipo de colores no son una sorpresa hoy en día. Gracias a los colorantes alimentarios, los pasteleros pueden obtener cualquier tonalidad. Pero ¿nos creerías si te decimos que existe un chocolate rosa creado sin aditivos colorantes? Se le llama rubí, por su color rojo claro. Fue descubierto hace unos años por un conocido fabricante belga. Según él, el chocolate rubí se crea a partir de granos de cacao especiales, que se diferencian de los granos habituales por su color rosa y su sabor específico. Por cierto, la receta de este chocolate es un secreto muy bien guardado, al igual que lo que ocurre en las plantaciones donde se cultivan los granos de cacao especiales. Sin embargo, es posible que hayas probado el chocolate rubí, si alguna vez has comprado un Kit Kat rosa en los supermercados. Conoce a una pareja que rivalizará con los dúos más legendarios como Batman y Robin o Han Solo y Shoei. Sorprendentemente, el coyote y el tejón cazan juntos ocasionalmente. Ambos se alimentan de roedores y a veces se ayudan mutuamente para capturar presas. El ágil coyote acecha a su presa. Si el roedor entra en una madriguera, el tejón interviene. Excava en el suelo y saca a su presa, que cae en las garras de su compañero. Por supuesto, estos dos no salvan el mundo, pero nada une a los amigos como el deseo de una buena comida. ¿Has visto alguna vez a un ilusionista enderezando una cuchara o un clavo doblado en sus manos? Lo siento si estropeamos la impresión del truco, pero este fenómeno se llama efecto térmico de memoria y no tiene nada que ver con la magia. Algunas aleaciones metálicas tienen estas propiedades, la más famosa de las cuales es el nitinol. Si un objeto de estas aleaciones se dobla y luego se calienta, recordará su forma original y se verá como antes. Por cierto, estos materiales se utilizan activamente en la vida cotidiana, en la medicina, la automoción y otras industrias. No te alarmes, pero la expresión abejas carnívoras no es el título de una película de terror, sino un fenómeno muy real. Afortunadamente, estos insectos solo se alimentan de carroña, así que no hay nada de qué preocuparse. Bueno, al menos no todavía. Visualmente, las abejas buitres son difíciles de distinguir de las abejas ordinarias, excepto por su comportamiento y la falta de aguijón. También tienen mandíbulas muy débiles, por lo que las abejas carroñeras no pueden morder trozos de carne. Liberan saliva sobre la carne para crear una masa blanda. Espera, ¿producen miel? No, por supuesto que no, aunque esa idea sería genial para una película sobre estas criaturas. ¿Cómo puedes organizar un entierro creativo? Ana Citelli y Raúl Bretzel tienen la respuesta. Su idea no es un ritual inusual, sino la posibilidad de conmemorarse a sí mismo y ayudar a la naturaleza al mismo tiempo. La esencia de la innovación es que, tras la muerte, la persona se coloca en una cápsula en posición embrionaria, se entierra en la tierra y se planta un árbol encima. De este modo, los restos actúan como abono. Pero esperamos que las abejas no se enteren. El permiso de maternidad suele ser para las madres, pero no en el caso de los sapos parteros. Frente a ti está el padre feliz, alimentando a los futuros renacuajos en su espalda. Cuando los huevos están completamente maduros, el macho entra en el estanque y los libera en el mundo exterior. Aunque este método parece un poco injusto, ya que las sapas parteras son mucho más grandes y fuertes que los machos. Pero, ¿de qué estamos hablando? La historia de los ratones marsupiales es aún más increíble. Los machos tienen un sistema inmunitario tan débil que mueren inmediatamente después de concebir. Y los ratones recién nacidos que se ven en la pantalla permanecen con su madre durante los tres primeros meses de su vida. En este caso, la vida familiar es realmente dura. ¿Recuerdas lo bien que te lo pasabas jugando al balón tiro cuando eras niño? Ahora imagina que puedes ganar 65 mil dólares por ganar en este juego. Está bastante bien, ¿no? Solo tienes que convertirte en un jugador profesional de Ultimate Dodgeball. Se trata de una competición extrema que tiene lugar entre equipos en los parques de trampolines de Sky Zone de todo el mundo. Lastimosamente, desde 2018, la competición se ha suspendido y aún se desconoce cuándo se reanudará. Pero al menos todos tenemos tiempo para practicar. Estás viendo una disciplina conocida como rugby subacuático. Es un deporte que existe desde hace 60 años, pero que no es tan popular entre el público en general. La competición tiene lugar en una piscina profunda con una cesta en el fondo. En el juego participan 6 jugadores en cada equipo, que deben lanzar el balón a la canasta. Puede que el rugby subacuático no parezca un juego muy dinámico, pero las batallas en el fondo de la piscina pueden ser más duras que en la lucha libre profesional. La vida moderna es difícil de imaginar sin muchas cosas. Los lentes de contacto, por ejemplo, forman parte de nuestra vida cotidiana desde hace mucho tiempo. Y cuando decimos hace mucho tiempo, queremos decir desde aproximadamente el siglo XVI. ¿Te parece una locura? Sin embargo, es verdad. En aquella época, grandes mentes como Leonardo da Vinci y Descartes se dieron cuenta de que el vidrio y el agua podían corregir algunos problemas de visión. Gracias a sus descubrimientos, en el siglo XIX aparecieron los primeros lentes que eran de cristal. Imagínate introducir un pedazo de este material en el ojo y tener que andar con él todo el día. No suena muy divertido, ¿verdad? En aquellos años se pensaba lo mismo, por lo que las lentes de cristal solo se utilizaban en raros casos médicos hasta que fueron sustituidas por las de plástico a mediados del siglo XX. Dicen que muchas ideas brillantes surgen del aburrimiento. Y aquí un ejemplo ilustrativo. En la década de 1970, los trabajadores de las estaciones de esquí se aburrieron tanto de bajar por las pistas en un triné ordinario que idearon las carreras en palas. Sí, en las palas que se utilizan para guitar la nieve. Con el tiempo, las palas fueron modificadas y se empezó a frotar la parte inferior para conseguir más aceleración. Ahora, la velocidad máxima de los corredores de élite alcanza los 112 kilómetros por hora. Dinos, ¿hay algún libro que no hayas devuelto a la biblioteca a tiempo porque te dio pereza ir hasta ese lugar? Los estudiantes de la Universidad de Xinhua, en China, ya no tienen problemas con eso. Los alumnos del Departamento de Ingeniería Automotriz han desarrollado este pequeño vehículo sin tripulación. Todo lo que los estudiantes tienen que hacer es poner sus libros en el coche inteligente. Y este encontrará su propia ruta y los llevará al lugar correcto. La razón número 294 para presumir ante tus amigos. Ahora has visto cómo se ven los huevos de calamar. Lo que estás viendo ahora se conoce como el efecto Rebinder. En pocas palabras, un cuerpo sólido cambia sus propiedades mecánicas cuando entra en contacto con un medio acuoso. Así, bajo el agua, una taza frágil no se rompe en pedazos como en el aire, sino que simplemente se convierte en un colador. ¿Puedes imaginar cuál es el mejor amigo de una persona con aracnofobia? Seguramente lo has adivinado. Parece impensable, pero ¿realmente hay arañas en el mundo que tienen miedo a las arañas? Esa es la conclusión a la que han llegado los científicos tras un experimento con arañas saltarinas. Utilizando una impresora 3D, los investigadores imprimieron un modelo de una araña y observaron el comportamiento de un artrópodo real. Curiosamente, la araña huye por el miedo, aunque nunca haya visto a la criatura antes. Comprobemos tu edad. ¿Recuerdas cuando se utilizaban modems en lugar de routers para conectarse a Internet? Se trata de uno de los antecesores más antiguos de este dispositivo digital. Sin embargo, como ya sabrás, en la década de los 60 no había Internet, por lo que se utilizaba un modem para la conexión telefónica. Si pensaste que este pez se veía raro, tienes toda la razón. Se trata de un pez biohíbrido creado por científicos de Harvard a partir de plástico, gelatina y células de corazón humano. Su aleta caudal está compuesta por dos capas de células musculares en un lado y una en el otro. Cuando un lado se contrae, el otro se estira. El ciclo cerrado de estas acciones permite al biorobot nadar de forma autónoma en la solución y funcionar durante más de 100 días seguidos. ¿Para qué? Se espera que los científicos aprendan más sobre el funcionamiento del corazón humano de esta manera. Todavía no podemos mostrarte la regeneración de Wolverine en la vida real, así que tendrás que conformarte con un tejido con propiedades similares. Compruébalo tú mismo. Esta chaqueta está fabricada con un material especial conocido como nylon autoregenerativo. Si se engancha o rompe la tela, basta con frotarla y ¡voilà! En resumen, un producto imprescindible para los amantes de las actividades al aire libre. Ya hemos visto algunas arañas aterradoras, así que es hora de darle problemas a las personas con tripofobia. Estas extrañas criaturas, que parecen alienígenas o enormes orugas de colores brillantes, son en realidad polluelos del ave diamante de gold. Esta inusual coloración del pico sirve como una peculiar señal para los padres de los polluelos. En primer lugar, por el patrón y el brillo, pueden determinar el estado de salud de los polluelos. Y lo más importante, pueden localizar fácilmente a sus polluelos en la oscuridad y alimentarlos. ¿Has pensado alguna vez que las plantas pueden hablar? No con palabras, por supuesto. Eso sería bastante aterrador. Pero algunos árboles pueden comunicarse de otras maneras, como por ejemplo, emitiendo gases. Eso es exactamente lo que hacen las acacias, de cuyas hojas se alimentan las jirafas. Nadie quiere que se las coman sin miramientos, así que las acacias emiten etileno, lo que ahuyenta a los herbívoros y alerta a los parientes cercanos del peligro. El diseño de estos coches es demasiado creativo, ¿no crees? Permítanos presentarte a la Cerreta Capuchona. Se trata de un ave de la familia de los patos que puede alcanzar una impresionante velocidad de hasta 81 kilómetros por hora. Por la seguridad de los demás pájaros, nos preguntamos si hay señales de límite de velocidad o, al menos, líneas divisorias. Hemos encontrado pruebas de que el clan Uchiha ha sido revivido después de todo. Fuera de bromas, esta es una obra del oftalmólogo californiano Zach Garonsek. El doctor crea prótesis de ojos al estilo de los personajes del famoso anime de Naruto. Su colección incluye más de seis ojos de cristal diferentes que Zach pinta a mano con pinturas especiales. Pero trata de no mirar estos ojos demasiado tiempo. ¿Y si el Sharingan funciona incluso a través de la pantalla? Muchos equipos de hockey famosos tienen tradiciones asociadas al juego, pero algunas de ellas son tan extrañas que evocan sentimientos encontrados. Por ejemplo, los Detroit Red Wings tienen una costumbre desde hace 70 años. Los aficionados lanzan pulpos al hielo. La tradición se remonta a 1952, cuando los jugadores de hockey salieron al hielo en la Copa Stanley. El molusco con ocho extremidades se convirtió en un símbolo del número de victorias en los playoffs necesarias para ganar la Copa. Por aquel entonces, se lanzó el primer pulpo al hielo y el equipo ganó la competición. Desde entonces, la costumbre ha persistido y ocasionalmente los aficionados de los equipos rivales lanzan langostas, peces muertos y otros objetos diversos en señal de burla. Es claramente una tradición muy controvertida. Podrías pensar que alguien robó esta rata inflable de una fiesta infantil, pero la verdad es mucho más interesante. En realidad, se trata de la llamada rata de protesta, un juguete hinchable que se utiliza en Estados Unidos durante las protestas o huelgas de los sindicatos. Fue utilizado por primera vez como símbolo en 1989 por los miembros del Sindicato de Ingenieros de Operaciones. Con el tiempo, se ha convertido en una especie de señal para todos los partidarios que se oponen a la contratación de empleados no sindicados. Probablemente sería fácil adivinar a quién pertenece esta tumba, incluso sin leer la inscripción. Pero no todo es tan sencillo. Marilyn Monroe no pidió una placa rosa para su tumba. En realidad, adquirió este color por la tradición de besar el lugar donde está enterrada la sex symbol de los años 50. Por cierto, la loza de al lado, con una tonalidad similar, es el lugar de descanso del fundador de la mundialmente famosa revista para adultos, Hugh Hefner. Quizá sea un caso raro en el que la historia es espeluznante y romántica a partes iguales. La habilidad que posee este tiburón sería muy útil para los clientes habituales de ese legendario restaurante. Esto se llama expulsión del estómago. Aunque todo el proceso parece bastante intimidante, es realmente una habilidad importante para algunas especies de tiburones. De este modo, pueden deshacerse del exceso de comida, limpiar su cuerpo de sustancias nocivas y parásitos, o escapar del peligro sin equipaje extra. Eso es todo. Entonces, ¿has aprendido algo nuevo hoy? Te lo habíamos prometido, ¿no? Danos un like y nos vemos en el próximo video.